14 Animales Más Pequeños del Mundo ¿Animales pequeños en la naturaleza? Al igual que hay animales monstruosos, hay criaturas diminutas que se esconden muy bien. Los científicos han encontrado varias especies, como el camaleón de hoja que cabe en la punta de un dedo, y solo hay que ver al simpático tití tigmeo en estos 14 animales más pequeños del mundo. 14 Armadillo de Hadas Rosa El armadillo rosado, también llamado pichiciego, es la especie de armadillo más pequeña del mundo. Fíjate en lo bonitos que son. Estas criaturas no llegan a medir más de 10,49 centímetros. Son animales del desierto, y por muy pequeño que sean, pueden ser auténticos profesionales de la excavación, y son una raza nocturna. El armadillo rosado se encuentra sobre todo en los desiertos o pastizales secos del centro de Argentina y fue descubierto por Richard Harlan en 1825. Se considera una raza rara, ya que sus avistamentos son escasos. Sin embargo, algunos han sido capturados y llevados a una vida en cautividad, pero por desgracia, si son capturados, no les irá muy bien en una jaula y podría resultarles fatal. Número 13 Arpia etrusca Este diminuto animal es la musaraña más pequeña del mundo. Por término medio, su cuerpo solo mide 3,19 centímetros. Para ser un animal tan pequeño, la musaraña etrusca tiene un gran apetito y come el doble de su peso corporal. Llamada científicamente Stactus etruscus, se encuentra desde el cinturón mediterráneo hasta el sudeste asiático. Son animales venenosos, pero no perjudiciales para el ser humano, ya que su mordedura provoca dolor, hinchazón y fiebre. ¿Sabías que son útiles para el ecosistema y en especial para tus jardines? No, no dañarán tus preciosas plantas porque lo único que quieren hacer es cavar pequeños agujeros para buscar insectos. Número 12 Tortuga padopler moteada La tortuga moteada, que se encuentra en la región sudafricana de Namakualand, es la especie de tortuga más pequeña del mundo. La tortuga macho mide 70 milímetros, mientras que la hembra mide 100 milímetros. Viven en afloramientos silvestres, se alimentan de pequeñas suculentas y saben esconderse de los depredadores en grietas o madrigueras. Y ni se te ocurra tenerlos como mascotas, porque al igual que el armadillo, tampoco se llevan bien en cautividad. No podrán adaptarse a los cambios de ambiente y de dieta. Sin embargo, en la naturaleza tienen una gran longevidad que oscila entre los 85 y los 105 años. Número 11 Linterna de tiburón ¿Pensabas que podía existir un tiburón tan pequeño como este? El tiburón linterna es el tiburón más pequeño del mundo y llega a medir solo 21 centímetros. También llamado tiburón linterna enano, no todo el mundo conoce esta especie de tiburón cazón conocida científicamente como etmotteridae. Sus cuerpos contienen órganos emisores de luz que les permiten esconderse durante el día y atraer a presas más pequeñas para comer durante las horas oscuras de la noche. Suelen encontrarse en las grandes profundidades de los océanos Atlántico, Índico y Pacífico. Se alimenta de pequeños camarones y peces a los que atrae con su bioluminiscencia. Número 10 Murciélago abejorro También conocidos como murciélagos de nariz de cerdo de Kitty, estos simpáticos murciélagos son los más pequeños del mundo, teniendo en cuenta el tamaño de su cráneo. Pesan alrededor de 19,84 gramos. La UICN ha catalogado a esta especie como la más amenazada y cercana a la extinción debido a que su población es muy pequeña. Y como siempre, nosotros somos los responsables de ello, ya que estamos destruyendo sus hábitats. Número 9 Caballo marino pigmeo de Denys Mira el hipocampo Denys o el caballito de mar pigmeo de Denys. Se trata de una especie rara de caballito de mar con excelentes habilidades de camuflaje. Sí, es una habilidad importante. Esta habilidad es para salvarle la vida. De lo contrario, serían engullidos por depredadores más grandes. Estos simpáticos caballitos de mar crecen hasta 24 milímetros. Se reconocen por su hocico de cerdo y su pelaje blanco rojizo. Se trata de una especie en peligro de extinción a la que le gusta vivir en colonias de un centenar de individuos y que vive en profundidades de 39 metros. Les encanta habitar en las cuevas de piedra caliza de las riberas de los ríos de Indonesia, Tailandia y Neymar. A menudo se les puede ver nadando entre corales de gorgonias. Número 8 Herboa pigmeo de Baluchistán También conocido como Salpingotulus michaelis, una gran palabra para una criatura tan pequeña, este pequeño, que parece un canguro bebé, se encuentra en los duros desiertos de Afganistán y Pakistán. Son los roedores más pequeños que se conocen en el mundo, ya que solo miden 44 milímetros. Tienen unas patas traseras bastante grandes y sobreviven excavando en la arena, comiendo hojas y semillas. Los gerbos son marsurpiales y por desgracia están en peligro de extinción. Sus orejas y ojos tienen aletas protectoras para protegerse de la arena y el polvo del desierto, y tienen madrigueras profundas para los veranos e inviernos. Beben agua en cautividad, pero obtienen la humedad necesaria de los alimentos que consumen. 7. Camaleón de hoja de Nosihara El camaleón de hoja de Nosihara, una criatura que cabe en la punta del dedo, es el camaleón más pequeño del mundo, que no supera los 2,54 centímetros. También llamado Broquesia micra, esta simpática especie es endémica de Madagascar, y fue descubierta a principios del 2012. Si tienes suerte, podrás verlos en una isla deshabitada del archipiélago de Nosihara, en Atziranana, Madagascar. Son una especie escurridiza, y les encanta permanecer en la hojarasca durante el día y dormir en lo alto de las ramas de los árboles por la noche. La tala ilegal de árboles está provocando la destrucción de su hábitat y conduciendo a la reducción de su número. 6. Sarigüeya pigmea Las sarigüeyas son bonitas, pero las sarigüeyas pigmeas apenas se ven, sobre todo cuando miden entre 5,78 y 10 centímetros. Estos minimars urpiales pueden verse colgados boca abajo en las ramas de los árboles en Australia y Nueva Guinea. Son una especie en peligro de extinción porque están amenazadas por la invasión humana, las estaciones de esquí, los hoteles y la construcción de carreteras. Los frecuentes incendios forestales en Australia también han destruido la mayor parte de su hábitat. A la sarigüeya pigmea le encanta alimentarse de las polillas migratorias Pongong, pero ese es otro peligro. La polilla lleva arsénico en su cuerpo, debido a los pesticidas utilizados en las tierras donde se alimentan. Comer este insecto tóxico también provoca su disminución de población. 5. La rana enana La rana enana, también conocida como rana enana de Monte Iberia, es la rana más pequeña del hemisferio norte descubierta en 1993 en las mesetas de Monte Iberia. Solo mide unos 10,4 milímetros y es una especie en peligro de extinción. Esta pequeña rana solo se encuentra en los bosques húmedos del extremo oriental de Cuba y se alimenta de ácaros e insectos tóxicos. También es bastante tóxica, así que ni siquiera intentes tocarla. En la actualidad, solo existen dos poblaciones aisladas de esta criatura, ambas en la provincia de Holguín, en Cuba, a una altura de 600 metros sobre el nivel del mar. 4. Ratones lémures Estas simpáticas criaturas son los primates más pequeños del mundo. Miden hasta 11,93 centímetros. Hay más de 20 especies de lémures ratón, y los científicos han identificado varias en los últimos años. Se trata de una rareza en la investigación de los primates, que ilustra lo mucho que queda por saber sobre ellos. Parecido a las pelotas de béisbol, son omnívoros por naturaleza y comen solos la mayor parte del tiempo, atiborrándose de rocío de miel que es un subproducto azucarado que ayuda a su digestión. A pesar de buscar y comer solos, suelen anidar y dormir con otros lémures ratón y son una especie extremadamente social. 3. Titi Pigmeo ¿Te gustaría llevar a un mono en el bolsillo? Mira el mono de bolsillo o titi pigmeo, que puede caber en los bolsillos traseros de tus vaqueros. Estas pequeñas bellezas son nativas de la selva amazónica y son los monos más pequeños del mundo. No miden más de 13,58 centímetros y pesan unos 119 gramos. Su dieta es tan única como el tamaño de su cuerpo, y a menudo se les encuentra comiendo savia, goma y resina que se encuentran en el interior de un árbol. Sin embargo, no son completamente vegetarianos, y también les gusta alguno que otro insecto. 2. El pulpo pigmeo Este pulpo es tan pequeño que apenas se ve. El pulpo wolfie, también llamado pulpo pigmeo chupador de estrellas, es el pulpo más pequeño conocido en el mundo. Se puede encontrar en las aguas poco profundas del Pacífico, pero es tan diminuto que hay pocas posibilidades de verlo. Mide dos coma cinco centímetros de largo y pesa menos de un gramo. Eso es lo que yo llamo realmente pequeño. Número 1. El toy terrier ruso El toy terrier ruso tiene el mismo tamaño de un speed miniatura y es pequeño. Al no tener un pelaje tan grande y esponjoso, estos perros parecen ser aún más pequeños. Con la palabra toy en el nombre, se sabe que se trata de un perro único que puede ir a todas partes y que prefiere quedarse en tu regazo o bajo tu brazo. Un terrier ruso adulto es tan pequeño que apenas pesa 907 gramos. Imagínate lo pequeños que son al nacer. Un terrier ruso toy cachorro es la criatura más bonita del planeta y hay que tener cuidado de no pisarlo. Son juguetones y les encanta morder como forma de juego. Mira esta preciosidad. ¿Qué te parece? Son unos compañeros adorables para tener y jugar. ¿No te gustaría tener uno? ¿Acaso no ha sido bonito? Cuéntanos en los comentarios cuáles son los animales que más te han gustado. Y no olvides hacer clic en la notificación y suscribirte a este canal.